Acto de colación del nivel primario del Colegio Informático San Juan de Vera. Bueno, fue un año realmente muy movido, nuestros docentes capacitándose permanentemente y bueno, siempre con los desafíos que nos trae la educación y los niños que hoy son sumamente despiertos, ya estamos viendo para el año que viene incorporar todo lo que sea robótica, ya hemos viajado a Córdoba para hacer todas las investigaciones y traer lo último con profesionales especializados en el área. Siempre este Colegio Informático con todas innovaciones, ¿no es verdad? Porque esa es la idea, llevar a nuestros estudiantes, a nuestros niños lo mejor y que sean, bueno, lleguen a lo que es el nivel secundario con una base muy fuerte, muy sólida y bueno, con determinadas adquisiciones que les permiten a ellos tener un secundario excelente y por supuesto una universidad como todos esperamos. Lo lindo de estos actos es distinguir a los alumnos que han sido premiados y como usted decía, que han innovado. Sí, algo que hacemos siempre en todos los actos es distinguir a todos los que han sobresalido. Eso no quiere decir que permanentemente nos estemos alentando y premiando y tratando de que nuestros alumnos puedan sacar de ellos lo mejor, buscar qué se caracterizan, cuáles son sus habilidades y fomentarlas y hacer que crezcan, ¿no es verdad? Así que, pero bueno, hoy los que se han destacado en este ciclo electivo 2018 recibirán sus menciones y sus premios. ¿Qué es lo que se ha hecho?